Llegó el día del matrimonio y las dosis de morfina hicieron efecto. Hoy, el novio amaneció con menos dolores provocados por el cáncer. Pero no sabemos por cuánto más. Su estado puede cambiar en cualquier momento. Cuando yo me imagino lo que deben ser los dolores también físicos, el tener conciencia de que hay tumores, el tener conciencia de que hay dolores, ¿no es como una presión también? ¿No te dan ganas de rendirte a veces? No, no. O sea, igual la presión está, la siente uno por la familia, los amigos, el entorno que a uno lo rodea, que no te rindáis, que no bajís los brazos. Están todos pendientes de que yo no haga eso porque está claro que si yo bajo los brazos, yo me rindo, la enfermedad en un dos por tres me lleva. ¿Y nunca te has querido rendir? No. Créeme que de repente me agota así, pero nunca llegar al exceso de pensar de si no, o sea, es que hasta aquí llegué y chao. Incluso yo a lo más mínimo oportunidad que yo vea me aferro. El lunes comienzo un tratamiento de radioterapia que me van a hacer lunes, martes, miércoles, jueves. Y eso supuestamente es para calmar un poquito el tumor y no dejar que avance tan rápido. Estás averiguando por distintos métodos. Claro, entonces a la más mínima oportunidad de repente vemos un método, nos entusiasmamos y vamos a buscar la posibilidad de ver si soy apto para hacer mis tratamientos. Esto del matrimonio y todo, un cable a tierra y nos desconecta de toda la enfermedad y decir sí, nos vamos a casar contra viento y marea. Esto es como una terapia. Una terapia para mí y como te digo, a mí me ha desconectado por completo realmente de la enfermedad. Se me olvida que estoy enfermo. Ya Andrés, la bolsa, yo tengo la bolsa. Acá vive los papás. Viven mi abuelo y con mis papás. Permiso. ¿Nos estaban esperando? Gracias, se pasaron. Hay un inquintísimo allá. Estos tragos, yo creo que merecen un buen momento para poder destaparlo. Y este momento del matrimonio de su hijo. ¿Se va el inquintado para allá? Se va el inquintado. Yo mismo me voy a hacer cargo llevando. Vale. ¿Le parece? Sí, me voy a sacar la tiorita. Oh, sí. Porque estaba guardado. No, si yo la puedo limpiar, no se preocupe. Ya. Pásenela a mí. Yo me hago cargo de la botella. Mira, mira. Mírala el inquintado. ¿Queréis probar un aperitito? Sí. Usted me dice, ¿puedo darle un aperitito? ¿Estás sumado? Que el director me diga, ¿le puedo dar o no? Puedo, si no se pone margenio. Ah, ya. Uy. ¿Sabes qué? Yo también voy a hacer uno. ¿Por qué no hacemos uno con un cortito, oiga? Porque, oye, es que el buque que tiene esto, uuuh, se pasó. Y yo no sé si voy a llegar bueno y sano para tu matrimonio. Te aviso al tiro. Me quedé caminando igual que yo el tancho. Oh, qué tonto. ¿Qué es eso? Ah, pero es el pase de... Ah, pero esto es artístico, un copete artístico. ¿Pediste autorización para tomarte un trago hoy día? Sí. ¿Y te la dio el doctor? Sí. Entonces, que el papá diga unas palabras en este día tan especial. Bueno, estoy feliz por mi hijo que ha dado un paso importante, el sueño en su vida. Ha pasado mucho sufrimiento. Con sabiendo y marea, ha salido adelante. Y es muy importante ahora el paso que va a dar. Estamos todos unidos. Quiero que él sea feliz y felicidad. El tío. También le deseo lo mejor. El sobrino. Gracias, tío. Sabes que yo lo amo mucho. ¿Qué, hermano? Un brito cortito. Salud por la fortaleza y el amor. Fortaleza y amor. Salud. Eso. Que vivan los novios. Que vivan los novios. Este agua al diente casera. Este agua al diente casera. Esta en casa. 80 grados. Con razón. Como que se me abrieron las vías respiratorias. Oye, pero yo no me puedo tomar todo esto solo. Mira, pues mira todo lo que tomé. Ahí, ahí. Ya. Los dejamos tranquilos y nos vamos donde la Pauli. Oye, el olor parece cantina. Nos vemos, ¿ah? Cuídense mucho. Llegamos a la casa de la Pauli nuevamente. Ah. Permiso. ¿Segura? Está convertido esto en un salón de belleza. Sí. Pero y la novia, ¿qué hora se regla? Me falta todavía. Yo soy la última. Mira. Mira, mi potito. Su suegro dijo que era una ocasión especial. Y la verdad que, bueno, igual yo lo presioné un poquitito porque lo encontré tan rico. Ya brindamos y todo. Llegó tu día. Oh. Llegó este día que tanto esperaste. Llegó el momento que tanto, tanto, tanto soñaste. Sí. Por fin. Oye, yo súper emotivo y nos suelto la botella. Perdón, qué vergüenza, Pauli. Nosotras no le hilachas. Felicidades. Que viva la novia y el novio. Gracias. Gracias.